No puedo, no puedo, me llama muchísimo la atención. Hola mi reina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pamela. ¿Pamela? ¿De dónde son? De Buenos Aires, San Cristiano. De Buenos Aires. He visto el otro día de pasear por acá y estaban. ¿Cuántos días hace que están por acá? Hace casi tres semanas que llevamos acá a Asunción. Sí. Y dos meses recorriendo Paraguay. ¿Desde dónde vinieron? ¿Vinieron directos desde Buenos Aires o pararon por otros lugares? Hace cuatro años que viajé. ¡Me amamos! Hay un lugar para mí. Acá tenemos nuestra combi. Mostrame, mostrame. Acá tenemos la casita, la isla de la cocina que se les lleva, el techo para poder estar parado, bueno, la buta castigatoria y ese sillón se hace cama. Me encanta. Siguiente destino, ¿cuál es? Ciudad del Este, como a Gran Tarrasco, ¿no? Sí, y mientras tanto las ciudades intermedias. Yo viajo igual. Yo viajo igual, tenemos que seguirnos en isla. ¡Winlove! ¿Cómo se llama? Respira el momento. Amamos a esta gente que está viajando desde Buenos Aires para acá. Besos de Asunción, Paraguay a Buenos Aires. Gracias por venir a Paraguay.